Hola amigos de Nitro, ahora tengo el gusto de estar con Ramón que es el gerente comercial de la línea AGP que el día de hoy nos trae un producto novedoso que realmente si usted de repente antes preguntaba por las láminas de seguridad para ver el tema pues un poquito de los asaltos, los robos, hoy día Ramón nos va a contar una novedad realmente que está buenísima y nos va a hacer una demostración. Ramón, cuéntame un poquito más sobre el producto. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. Sí, efectivamente AGP es una compañía que fabrica vidrios de seguridad a nivel mundial con tres plantas a nivel internacional en Perú, Colombia y en Brasil. Actualmente en este Motor Show estamos lanzando el nuevo Impenetra un producto que tiene mucho prestigio en el mercado por la seguridad que brinda pero hoy por hoy ha sido mejorado mejorado en cuanto al acabado por la resistencia de siempre, ¿no? Por ejemplo, ya no aplicamos ninguna película atrás del vidrio sino el producto Impenetra está en el mismo proceso de fabricación del mismo. Hoy por hoy reemplazamos los vidrios laterales del vehículo por vidrios de seguridad que realmente se convierten en una barrera impenetrable por los vidrios para el automóvil. La fabricación del vidrio es exactamente bajo las condiciones exactamente iguales que los vidrios originales, ¿no? El mismo diámetro, el mismo espesor, el mismo peso para que el vehículo cumpla la funcionabilidad original del mismo. Los vidrios suben y bajan al 100%. Digamos que el concesionario pueda estar hoy en día tranquilo de recomendar un producto de seguridad donde no va a perjudicar en absoluto el funcionamiento del vidrio del vehículo, ¿no? Esa es la idea del producto, ¿correcto? Ahora, para terminar la idea, este producto puede venir en tres tonalidades distintas aparte del transparente que es el color original de los vidrios. Puede venir con un gris claro, que es el gris light, el gris medio, el gris medium y el gris dark, que es el gris totalmente oscuro, ¿no? Lo puedes pedir bajo el color que desees, ¿no? Acá mi colega Renato Paz, la persona que va a hacer la prueba, por favor. ¿No? Se está preparando para la prueba, ya saben, ¿ah? ¿Preparados? ¿Correcto? ¿No? Listo, podemos alejar un poquito. Sí, alejarse. La idea es que los que venimos acá, que estamos adentro del vehículo, no suframos ningún contacto con ningún vidrio, ni que puedan entrar al auto los delincuentes, ¿no? Ahora vamos a ver la prueba. Ahora, la idea es pasar la mano por aquí, para que no vean que realmente no es un producto impenetrable. Es hoy por hoy una nueva alternativa de seguridad en el mercado automotriz, realmente seguro. Hoy por hoy podemos garantizar que su vehículo se puede convertir en un vehículo impenetrable. No es una lámina de seguridad, sino es un producto que definitivamente hoy por hoy vamos a poder estar tranquilos, ¿no? En cualquier distrito de Lima. Yo les digo, excelente. Yo paso mi mano y puedo dar fe, de verdad. Pueden venir al stand de verdad de AGP y ver el producto porque realmente funciona. Ya lo acaban de ver muy en directo, lo que les faltó es mi cara, es mi asombramiento. Pues Ramón, yo te quiero dar las gracias por la entrevista. Bueno, mire, estamos en el stand del Motor Show, en el stand de terceros de Motor Show, como AGP. Cualquier contacto, cualquier información podría ser visitar nuestra página web, que es www.securityline.com o si no, a mi correo personal que es rgómez.agpglass.com Más o menos los precios, más o menos con un aproximado, ¿cuánto está? Estamos con un precio de lanzamiento ahorita en Motor Show y en distintos concesionarios. El precio aproximado según modelo, porque este es un desarrollo para cada uno de los modelos, estamos hablando entre 600 y 1000 dólares, ¿no? Así es. Ya sabes. Y oye, GV, así es. Su preprecio, su seguridad, no tiene precio. Así que vengan a AGP, realmente que lo acaban de ver, el producto está muy bueno. Vengan, chicos. Gracias. Gracias.